He visto cuántas veces tienes que cometer el mismo fucking error de nuevo, mano. Ese era yo hace dos, tres años atrás. Hoy fue un día que hice 150 mil dólares de ganancia. O sea, hice 150 mil dólares. La cuenta llegó casi a 300 mil dólares. Y lo devolví todo. Y hoy toca brindar por eso. Porque aunque yo reaccionaba completamente distinto en ese tiempo a las derrotas que podía tener en el mercado, definitivamente me ayudó a mí a fortalecerme más todavía. Ayer estaba hablando con una persona... Él es un vendedor. Se encarga en vender sistemas. Y él me estaba diciendo, si tú no documentas nada, nunca pasó. Y yo dije, contra. Qué dura esa reflexión. Porque, honestamente, cuando tú no documentas los errores que has cometido 20 veces, los vas a seguir cometiendo porque no los documentaste. Entonces, en el trading es igual. Si tú no documentas lo que estás haciendo mal, lo vas a seguir cometiendo 20 veces. Llevo más de 10 años de experiencia en el mercado financiero. Y he aprendido muchísimo. He tenido mis pérdidas. Escúchenme. Pérdidas millonarias. Que me ponían a mí a llorar, a dar. Triste. Pero es parte del proceso. Hay que brindar por eso. Y en este video te quiero compartir 5 cosas que me ayudaron a mí a ser un trader exitoso. Y qué cosas tuve que aprender en el camino para llegar a donde estoy hoy. Y quiero compartirlo contigo en este video. Así que, saquen sus libretas. Vamos a anotar. Vamos a cogerlo con calma. No hay desespero. Si lo tienes que ver 2 o 3 veces el video, aprendemos por eso. Muy bien. El punto número 1 y el punto más importante es la educación sobre los mercados financieros. Los mercados financieros se distribuyen de esta siguiente manera y es bien sencillo. Una cosa es la liquidez de los mercados. Y esto es bien importante porque esto, la liquidez lo que permite es saber cuán rápido y cuán lento tienes que salir de alguna posición. Cuando traerías en grandes cantidades o pequeñas cantidades, no importa. Pero también tiene que ver con los instrumentos que tú vas a utilizar. En los mercados, por lo menos de la bolsa, nosotros tenemos varios instrumentos y derivados. En lo que son los bonos, tenemos las acciones, tenemos las opciones, tenemos los futuros y tenemos los contratos de futuro o las opciones de futuro. Y cada uno de esos tiene un desempeño completamente distinto y el nivel de riesgo es completamente distinto. Está bien. Aunque hay unos que te dejan hacer más dinero que otros, como por ejemplo las opciones. Tú te permites apalancar, invertir 50 dólares, sacar 15.000, 30.000, 40.000 dólares, como lo hacen nuestros estudiantes, mírate esto. Entonces, a mí me envían mensajes todos los días estudiantes y por eso es que nosotros hacemos las cosas distintas. A mí siempre me gustan los resultados de nuestros estudiantes. Yo creo que los estudiantes hablan de eso, mírate eso. 91.000 dólares en un día. Un estudiante, 91.000 dólares en un día. Ponte a pensar que tú harías con 91.000 dólares. Y yo creo que es eso. Sobre el mercado financiero, cuando tú te educas primeramente de él, tienes que entender cómo diversificar tus riesgos. ¿Cómo funciona la diversificación y el apalancamiento? Yo creo que esas tres esencias son las que te van a ayudar a ti a alcanzar el próximo nivel. Y yo creo que tú no puedes ir a aspirar a ser el mejor trader si todavía tú no sabes cómo funcionan los instrumentos financieros en su esencia. Y cuando digo en su esencia es tolerancia de riesgo, que es liquidez, cómo tú puedes utilizar los instrumentos financieros para apalancarte. Y cuando digo también entenderlos es cómo tú haces hedge. Mucha gente dice, ah, ¿cuál es el mejor manejo de riesgo? Ah, flatear tu posición, cerrar, estar en cash. ¿Tú te crees que un banco se está metiendo 100 millones de dólares en una posición? ¿Tú crees que ellos pueden salir de esa posición de 100 millones de pesos en un minuto? No, porque no hay liquidez necesariamente. ¿Qué ellos hacen? Pues ellos le venden en contra a sus posiciones. Ellos hacen estrategias de vender en contra, usar las opciones para vender calls, para poder manejar el riesgo. Pero ese es el entendimiento de los instrumentos financieros. Pero no puedes entender los instrumentos financieros si tú quieres brincar ciertas cosas que son esenciales en los mercados financieros, que son importantes de todo entender para poder alcanzar ese próximo nivel. Ese es el primer paso, ¿está bien? Para volverte un experto. Vamos al segundo. Punto número 2 y es establecer la fuente de fondeo. Para nosotros poder vivir del trading tenemos que trabajar para el trading. Sí, lo escuchaste. Puede darle el repeat de nuevo. Cuando nosotros hablamos del trading particularmente, tenemos que entender que nosotros no queremos ser los expertos de hacer dinero. Primero, tú quieres ser el experto de la estrategia. Quieres conocer la estrategia. Tú quieres primero ser bueno en la estrategia y después la estrategia a consecuencia de eso te va a traer mucho dinero. Pero el problema es que todo el mundo quiere hacer dinero rápido. Y oye, estamos en el juego de hacer dinero. Tú estás aquí porque quieres hacer dinero. Y yo quiero que tú hagas dinero y yo también quiero hacer dinero. Vamos a hablar claro. Mientras más dinero ustedes hagan, más dinero yo voy a hacer y más dinero se va a hacer en muchas áreas. Eso es bien sencillo. Son uno más uno. ¿Pero qué pasa? Que si usted se envuelve en querer decir, ok, yo quiero ser un experto en hacer dinero. No, no, no. Tú te vuelves un experto en las estrategias y a consecuencia de eso viene el dinero. Ese es el punto número 2. Que no se olvida. Yo creo que es el más importante de todo. Paper trading. Empieza. Yo les había contado en un video anterior que Stephen Curry tira 300 tiros diarios. Y en el año nada más mete mil. O sea, que significa que el 99% lo está practicando y el 1% lo está ejecutando. Así que siempre practica las estrategias antes de implementarlas. Y no seas como un sapito. No estés brincando entre estrategias, 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 estrategias. Dale seis meses a cada una. Y si no te gustó, no te funcionó, pues la cambia. Pero no, papi, te estás convirtiendo en grasshopper. Y nosotros no somos animales, nosotros somos traders. Bueno, tal vez puede ser, pero no. El challenge. Escúchenme. Hay un challenge en la comunidad de Infusion que es de paper trading. Si te quieres unir y tienes que ganarte hasta 1.800 dólares, mira, te lo voy a saber en los comentarios. Acaban de asesinarme en el teléfono. Mira, te estoy innecesario. Entonces, si te quieres unir, te voy a dejar el enlace abajo a la imprenta.app. Cuarto, el más importante. Practica una estrategia por 90 días. Trata de practicarla una y otra vez porque tienes que acostumbrarte al entorno. Si es single, son single. Si es vertical express, vertical express. Si es venta de prima, venta de prima. Pero tienes por obligación que practicar en el entorno. En el entorno todo el tiempo. Porque así es que tú te vas a hacer experto. Por ejemplo, si un baloncelista practica un montón el tiro libre, lo más seguro es bueno en el tiro libre. Si practica los tiros de 3, practica los tiros de 3 y va a ser bueno en esa área. Así que practica, trata de practicar por 90 días. Y siempre mantener los pies en la tierra con calmita. Saber que nada va a ocurrir tan rápido, sino que es un proceso bastante bonito. Y que hay que disfrutárselo. Aunque a veces odies el proceso. Acá, vamos para el último consejo. Pero me quiero ir a una esquina tranquila. Escúchame esto. Siéntate aquí. Vamos a hablarle de frente a la gente. El quinto paso es el escalar. Mírate esto. Y esto es un ejemplo bien sencillo. Y lo voy a poner porque estás por encima de PDT, entre otras cosas. Vamos a ponerle que tú empieces con una cuenta de 25 mil dólares. Tú tienes que crear algo que se le conoce, el buffer line. ¿Qué es el buffer line? Tú doblar tu cuenta poco a poco hasta llegar a 50 mil pesos para después tú escalar. Porque cuando tú pierdas de momento a un momento que te va a tocar perder, tú vas a perder del buffer o tú vas a perder de la cantidad, ¿verdad? Del exceso. O sea, si tú pierdes 10 mil pesos, no pasa nada porque tú hiciste 25 mil dólares o está tu cuenta en 50 mil dólares. Y estás practicando. El problema es que ustedes quieren escalar la cuenta con más cantidades, más contratos. Más contratos cuando ustedes están cerca del capital y están arriesgando el capital. O sea, cuando usted tiene que ser más inteligente y tomar posiciones más pequeñas y después cuando usted se aleja, entonces darle con más fuerza. Y esa es la parte principal, la parte fundamental de esto. Así que quiero que lo sepas, quiero que lo apuntes. Así que escalona poco a poco y crea tu buffer. Y después vamos a darle duro. Si te gustó este video, déjalo saber en los comentarios. Y dime qué tipo de video tú quieres escuchar de parte mía. Nos vemos en el próximo. Los quiero, los amo gente. Nos fuimos.